que rollo amigos aquí les traigo un nuevo video para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre jose torres el hermano de jose torres chuma torres y también sobre el roperito así es amigos como muchos sabemos el día de ayer jose torres estuvo en un convivio en una kermes por ahí compartiendo su música cantando tocando pero pasaron algunas cosas que la verdad pues no sé si estén bien o estén mal amigos ya que el roperito también estaba grabando a ellos y si sube bastantes vídeos ahí como este pues hablando mal o como siendo un hater de jose torres el cual ellos actuaron de una manera en que lo sacaron del evento amigos así es pero tampoco era manera de sacarlo a golpes amigos así es como que lo sacaron a patadas de ahí del evento pues esto si está muy mal porque jose torres se puede meter en problemas aquí les voy a compartir completamente los vídeos que estuvo compartiendo tanto como el roperito tanto como otras personas que estuvieron grabando por ahí que pues los de seguridad se acercaron con el roperito hablar con él y pues al parecer no quiso salirse por las buenas y pues los mismos seguridad de jose torres pues lo sacaron a la fuerza aquí les voy a compartir un poquito lo que estuvieron compartiendo ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencias sin más que decir vamos con las siguientes imágenes que rollo plebada los saluda su compa alex uribe para invitarlos a que vayan a escuchar mi más reciente lanzamiento no soy alucin por todas las plataformas digitales si no lo han escuchado dense una vuelta no soy alucin para que la escuchen plebada su compa alex uribe y bueno amigos como miramos el vídeo anterior pues de donde el hermano de jose torres le estaba parando el dedo y le estaba diciendo que ya lo había mirado pues después mandaron a los de seguridad pues obviamente jose torres amigos mandó los de seguridad y pues aquí estaban diciéndole al pues a roperito que mejor se saliera que se fuera que no estuviera grabando entre otras cosas pero él no dejó de hacerlo amigos incluso después como estamos viendo en pantalla intentó grabarlos a los de seguridad el cual pues esta persona se agachaba para que no lo miraran y pues esta persona estaba literal pues ahí pero llegó un momento donde ya no respetaron amigos y si lo sacaron a la fuerza en este vídeo podemos ver claramente obviamente no les puedo compartir la música porque no tengo pues la música este para subirla amigos pero pues si les comparto el vídeo que estuvieron compartiendo diferentes personas en tiktok esto lo hago más que todo para compartirles el contenido porque bastante gente está llamando la atención y hablando sobre este tema y no me quise quedar atrás como estamos viendo aquí estas personas como que le intentaron pegar unos golpes y lo sacaron así es amigos se lo llevaron para afuera y al final esta persona pues graba donde él estaba grabando afuera amigos donde ya lo habían sacado pero pues andaba ahí diciendo algunas cosas no sé qué piensan ustedes comentenme aquí abajito en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias.